Bueno, es un poco difícil, que son los mejores jugadores y a sólo el mejor equipo que tenemos en España y quizás en toda Europa. Tenemos que jugar nuestro partido de paciencia, de buena defensa. Es un rival difícil, pero les hemos ganado otras veces en mis últimos años, así que no es imposible y vamos a luchar. Para ellos todo empieza con Jul, que es uno de los mejores jugadores de Europa, pero bueno, son todos buenos. No puedes decir que quiero que este no juegue porque el jugador después es igual o casi igual de bueno. Así que tenemos que estar preparados para todo el mundo y luchar. Y si podemos darle una sorpresa el primer día, puede ser algo bonito para nosotros, pero es difícil y vamos a ver.